¿Qué le dice usted a sus hijos? Cuando sus hijos están viendo esto desde casa, ¿qué le dice una madre a sus niños? Que vayan por la vida sin miedo, a pesar de esto, que no tengan miedo. ¿Qué edad tenían sus niños entonces? Pues mi pequeño, a ver, esto hace, esto fue en 2017, estamos en el 22, el pequeño tenía 9 años y el mayor tenía 14. Gracias por ver el video.